Bien, pues estamos en casa de Francisco Ruiz Jara. Francisco Ruiz Jara, Ruiz y Jara, más cortitos los apellidos imposibles. Pero no es por hablar de apellidos, estamos porque lo hemos cogido con la mano en la masa. En este caso, en el esparto tampoco, tal vez en la pita, bueno, él no dirá que no es en la masa, que no es churrero. Que es que es artesano de estas cosas tan bonitas que desgraciadamente ya se está perdiendo. Como es la artesanía del mundo de los capachos, las apargatas y todas estas cosas que él nos va a mostrar luego un poquito de algunas de las cosas que hace. Francisco, ¿desde toda la vida ha liado con estas cosas? Yo tenía 14 o 15 años. Tampoco ha transcurrido muchos años, lo dice usted como si hubiera pasado una eternidad. Y le vino a usted porque le gusta o de su familia. Esto, mi padre los hacía todo, pero estos no. Los hacía de otra manera, los apargatos. Y a mí es que yo no me gustaba. Me los ponía porque yo no los había de ahí. Y un día me dejaron en el campo solo con los animales y se metió una lluvia. Y yo, pues yo voy a probar ahora. Y mi padre la pinta la trabajaba, la sacaba esto, pero que nadie la trabajara una chispa pinta. Y yo, pues yo estoy aquí solo, me voy a... Y haciendo que fuera todo, me lo hacía... Pero me dice usted que es que su padre lo hacía, pero ¿a usted no le gustaba cómo lo hacía su padre? Que él no era fino, no era fino. Lo hacía, pero más... O quiere decir, Francisco, en este caso, que no era fino. Un poco yo basto, vamos. También, Francisco, era otros tiempos. Y ya las cosas, incluso hablando, nos vamos refinando un poco. Francisco, ¿dónde coge usted estas cosas para prepararlas, para luego hacer las cosas que tiene que hacer? Yo en Coín. En Coín lo compro. Ah, lo compra usted en Coín. ¿Por qué? ¿Porque allí se da más? No, que entonces pues acá y arregla. Pero yo estoy parado en la columna y no trabajo porque no me da la gana. Y... Por entretenerme. Y, Francisco, ¿tiene usted, dentro de todo esto, le gustan unas cosas más que otras, hacerlas o hace de todo? Esto me gusta más hacerlo que nada. Esto que estoy haciendo... ¿Y qué está usted haciendo? Por el capillo para los aparcates, los talones. Otra cosa, los aparcates, ¿lo hace usted también, digamos, de esparto, de pita o el suelo va de otra cosa? El suelo va de goma, una suela. ¿De esas jomas que desechan los camiones, los coches? De los aviones, de todo. ¿De aviones también? Por una rueda de un avión, ¿tendó usted para 20 paredes? Hace la suela más, 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 más finita. Ajá. Hay algo que le gustaría a nuestros televidentes saber. Francisco, ¿esto es para regalar o para vender? Esto, para regalar lo que yo me ofrecía a hacer de los nuestros, estos. Yo no vendo. ¿Usted no lo vende? Yo no vendo, no. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, por ese detalle y por acogernos tan fenomenalmente de la mano de nuestro anfitrión, amigo Juan, en este recorrido por este pueblo tan bonito como es Juaro. Somos de los que piensan que un pueblo es lo que sus habitantes quieren. Y si esta villa es así, es porque los que los habitan así los quieren. Está claro que su sacrificio les cuesta, pero creemos que bien vale la pena. Pueblo romano, árabe, cristiano, situado entre Monda y Coim, es el auténtico paraíso de las almendras. La estructura de las casas y calles de estos pueblos, que aún se mantiene intacta, demuestra la grandeza del pasado árabe. La expansión del turismo rural, la potenciación de las costumbres y fiestas, y la calidad de sus productos agroalimentarios, artesano más típico, completa una oferta inigualable, que vienen a sumarse a las famosas costas del sol. Juaro conserva las huellas evidentes y el sabor árabe. Sus calles invitan al paseo relajado, por calles compuestas por casas con tejados de tejas moriscas. Calles de gran belleza, estrellas blancas empinadas, que forman un laberinto de hermosos y luminosos rincones bañados por el sol, y acompañado por los verdes paisajes de sus alrededores. Es un pueblo de calles que se estrecha en difíciles trazados, dando un especial encanto a su ambiente urbano, y a un significado morisco. Pasear por sus calles es una delicia. Bien, pues estamos, estamos en Juaro, un bello pueblo de la provincia malagueña. Ni que decir, tiene que son cien los pueblos que tiene la provincia malagueña, nada menos que cien. Pero estamos en un sitio precisamente muy entrañable e importante de Juaro, como es la calle Córdoba. ¿Y por qué? Pues porque de alguna manera le hemos concedido el honor a esta calle porque ha ganado el premio en el embellecimiento. Y para hablar de Juaro, de sus costumbres, nada mejor que hablar con un vecino que ahora nos dirá si es de aquí, si ha nacido aquí, Juan Ruiz Caravante, sabemos que es su nombre. Entonces, vamos a conversar con él, sobre todo de las costumbres de los pueblos, que es lo que más nos interesa. Juan, gracias por la acogida, por el recibimiento en general del pueblo y sobre todo el suyo. Nos gustaría, nos gusta mucho cuando vamos a los pueblos, sobre todo, aparte de tomar sus sitios típicos, de hablar con alguien que de alguna manera nos ponga al corriente, sobre todo de muchas cosas, por ejemplo, de tradiciones. Y hemos oído que aquí hay una tradición, entre otras cosas muy arraigada, que es sobre las mayordomas. ¿Pero eso qué es, Juan? Pues mire usted, eso es una mayordomas que hay aquí todos los años, son seis muchachas, que van de un año para otro. Entonces, esto es una función que se hace el día 7 de diciembre, y el día 8, que es el día de la Inmaculada, sale la procesión otra vez por la mañana. Entonces, por la noche, pues, se hace la procesión con, vienen unas bandas de música bonitas, luego se, toda la calle, que va por toda la estación del pueblo, la estación que hace en Semana Santa, que es la misma. Entonces, van todas las mujeres echando luces bengalas en sus barcones, y luego hay juegos artificiales, echan muchos cohetes, y eso, y es una función de noche, es precioso, que es el día 7 de diciembre. Y ahora, el día 8 por la mañana, pues, las mayordomas vuelven a cambiarse de traje. Por la noche van con abrigo y sombrero, y ya el día 8 por la mañana, pues, ya cambian de traje. Entonces, ya por la mañana no llevan abrigo, llevan un traje muy bonito, que se van ellas muy elegantes, y van los padres acompañándolas en la procesión a las mayordomas, y el pueblo, a todo el pueblo, vamos, eso es una tradición que se viene aquí desde hace ya muchísimos años. Yo tengo tres hermanas, las tres fueron mayordomas, y precisamente la mayor tiene ochenta y tantos años ya. Que eso yo no había nacido cuando eso ya estaba aquí en el pueblo. Juan, la procesión, o se procesiona, la inmaculada. La inmaculada. ¿Y por la noche y al día siguiente o por la mañana otra vez? La inmaculada otra vez por la mañana, la misma Virgen. ¿Por casualidad? ¿Y los portadores son las mujeres o ellos van acompañando? No, los portadores, los que llevan la Virgen, son hombres. Esos son los novios de la chavala, o los amigos, que son los que ellas ya le hacen compromiso y la llevan. Que no son los costaleros de Semana Santa. Los costaleros de Semana Santa combinan algunos también, porque sean novios de una chavala, porque sean amigos. Juan, ¿hay algunas otras tradiciones? Porque en general los pueblos de Málaga se celebran por Semana Santa, las procesiones, luego incluso por el carnaval, no sé, ¿hay otras tradiciones? Aquí se celebra también mucho la Semana Santa, que también se hace, que también está muy bien, muy bonita. Se hace la Semana Santa, luego viene también en mayo, que es el Día San Isidro. Exactamente. Que el Día San Isidro es una romería. Hemos visto Juan, una fuente, que es Fuente San Isidro, es el patrón de aquí. El patrón de aquí no, el patrón de Guaro es San Sebastián. Ah, San Sebastián. San Sebastián. San Isidro es el patrón del campo. Exactamente. Que es el patrón que es cuando se hace el día 15 de mayo, se saca una romería a Río Grande, que tiene una ermita, en Río Grande hay una ermita, y allí va todo el pueblo. Van a caballos, que van aquí y allá muchos caballos, va la juventud, va todo a caballos en la romería. La romería va en, este año no ha ido carreta, por modo que los huelles no han podido circular con esto de... Sí, de la enfermedad. De la enfermedad. De la enfermedad. Eso es, este año ha tenido que llevarle un trastor, pero todos los años lo lleva una carreta, con un huelle. Y entonces van los caballos acompañándolo, y van la gente haciendo, todo el pueblo va haciendo a pie. Lo que es la romería. La romería. O sea, luego a mediación del camino, cuando bajamos a un arroyo que hay muy grande, hay una alameda, y allí ya ponen, allí dan una comida, o sea, la comida va, se hace, donde está la ermita. Pero ahí se hace una parada, y ahí ponen planchas, se hacen carne, y de ahí ya se sale hasta la romería, que se viene a llegar, se sale de aquí, sobre aquí, viene saliendo sobre las doce y media, todos los años. Y se llega allí sobre las cinco, las dos de la tarde. Pero entonces hay bastante distancia, ¿verdad? Sí, hombre, de aquí a Río Grande, por un carril muy bueno, un carril, lo arregla el ayuntamiento, todos los años España hace carril, lo arreglan en condiciones, y está, vamos, un carril muy bueno, está herido, pero bueno. Pues Juan, tenemos un placer para nosotros conversar con usted, y que nos sirva usted de Cicerone, en este pueblo tan bonito suyo, a lo que usted, por la forma de hablar, quiere tanto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, nos encontramos en el Bar Bartolo, en Guaro, como era un bello pueblo de la provincia malagueña, y claro, hemos estado, estamos en el Bar Bartolo, y nos ha llamado mucho la atención la cocina que tiene. Le vamos a preguntar a la dueña primero cómo se llama, y que nos hable un poquito de esa cocina tan rústica. Bueno, ¿cómo se llama primero? Isabel. ¿Qué más? Isabel Bart, ¿qué? Vamos a ver, ¿usted es la propietaria y qué tiempo hace que es propietaria de este local? Pues de... ¿primero de agosto o de agosto? Medio de agosto. ¿De este año? Sí. Nos llama mucho la atención, sobre todo el bar, el chiquito muy acogedor, la cocina tan rústica que tiene. ¿Nos puede explicar por qué le gusta o por qué está así, desde cuando se hizo? No, esto lleva ya mucho tiempo así, desde hace ya cerca de 40 años que lleva así, la cuevita, la cocina, como usted ve. Y la cocina, ¿por qué se hace aquí? Pues el tapeo, que la gente la tira mucho, le gustan las cositas, el tapeo mucho, vamos. ¿Y cómo está? Porque estoy viendo incluso lo de la, detrás de la máquina del café, hay una especie de cueva, pero eso también es igual que la cocina. Sí, yo también. Ajá. O sea, y ustedes sin problema, y yo me parece que es que tenéis una cocina a nivel decoración como única, de las que hemos visto. Como única, como única. ¿Lleva mucho tiempo así? Pues la cocina esto ya lleva, como le digo, 40 años, 40 años, sí. Mi suegro está aquí cerca de 35, 34 años, y ya pues esto se lo ha tenido ahí, le hemos cogido nosotros, el hijo, por ejemplo. Y yo, ¿qué quiere que le diga? Aquí estamos desde el mes de agosto, y la colcha va tirando bien, bastante bien. Pues nada, muchas gracias por la información que nos ha dado. Fuente de agua fresca y cristalina que nos da la vida. Amanecer en Guaro es asistir a una fiesta del silencio, solo roto, por el despertar de la multitud de especies animales, como los pajarillos y otras especies. Esta villa condal fue elegida desde la prehistoria para ser habitada. Hasta aquí llegaron los romanos, y serían los árabes los que dejarán el nombre y dibujarán un pueblo con calles sinuosas y engalanadas. Recorrer la zona y contemplar toda su belleza es un gozo para los amantes de la naturaleza. Podremos hacer senderismo, son algunas de las actividades que pueden transformar unas vacaciones en algo inolvidable. Esperamos y deseamos que esta visita por Guaro anime aún más a visitar nuestro pueblo y conocer el tesoro que nos rodea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.